Dani Fernán, un joven sanroqueño, pide ayuda para grabar su segundo disco. Ramos ha animado a colaborar con el artista a través de la página www.vkm.is barra música de fondo, donde se hacen las aportaciones para el disco y está toda la información, un vídeo comercial y fotos, entre otros. Su primer disco se llamó El punk de mis hijos y el proyecto actual es Música de fondo. Explicó el artista que se trata de comprar el disco por adelantado. Con el dinero de todos esos discos vendidos se puede financiar el proyecto y realizarse. Si no se alcanza el mínimo establecido no se podría realizar el proyecto y a la gente no se le cobra nada de su cuenta. Dani Fernán comentó a Ledil que la cosa va muy bien y está teniendo mucho éxito y además quiere compartirlo con San Roque, también por si hay alguien interesado en ayudar. Dani Fernán es solo una manera de llamar a Muñoz Fernández, Daniel por nombre, gaditano de raíz y de acento y madrileño convencido desde hace más de una década. Indomable, buscador de sueños, inexcusable hallador de realidades, licenciado en artes escénicas, cantautor profesional, gerente y programador de la sala de canción de autor La Fídula. En música de fondo, en el fondo pretende que sea un homenaje a los lugares de reunión de artistas como el que tiene la suerte de dirigir, a los artistas que se entregan en alma, a los discos de estos artistas que armonizan preciosas veladas de conversación de fondo. No será un disco, será un lugar donde suena un disco, este disco. Eso por supuesto en terreno poético. En lo literal, en la forma, claro está que va a ser un gran trabajo. Para la música cuenta con una banda excelente y la ayuda en la dirección musical de Manu Clavijo, impresionante cantautor y genial violinista. Sigue contando con los panqueros Iobis Fernández y Jairo Martín y se ha provisto de buena artillería pesada con Caris Rosa, Gabriel Vida Nauta y Adri Bidi. Todos gentes muy preciosas y enormes músicos. Lo grabarán bajo la tutela al sonido de Manuel Pájaro con toda la banda en directo en los estudios 360 Global Media con la dirección técnica de Carlos Díaz de Pulpush, estudios con el que harán la postproducción y la mezcla. Para el fondo, el cantante lo tiene todo más que listo. Son 12 canciones y algo más. No obstante, Dani Fernández no quiere desvelar mucho de lo que habrá. Solo decir que no faltará nada, que será intenso y sorprendente.